Vosotros, Línea Directa, 4-325-1012-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo 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 Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Que orgulloso Que orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Para Deportes 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 Buenas noches Maxi, aquí estamos con las redes sociales de Para Deportes que tienen muchas novedades, tenemos la continuidad del desafío, el estreno esta semana del Mundial, ya vamos a contar bien que será el Mundial de Deportes Adaptados, así que estamos atentos a los comentarios que nos van a llegar en esta hora de programa. Bien, y vamos a saludar también a Damián Schneiderman, que está siempre un poquito oculto, ahora estamos con el Skype que está a cargo de la producción, así que, pero ahora ya está listo, peinado y todo, así que Dami, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Maxi? Chicos, ¿cómo andan? Sí, hoy tenemos sorteo en vivo y otro dato más que te voy a agregar, hoy es el Día de la Danza, no sé si lo sabían. Además del Día del Animal, hoy es el Día de la Danza. No sé, me pareció un dato interesante que leí hace un rato. Así que sí, tenemos sorteo en vivo en un rato y seguimos a full con el Mundial en Twitter. Saludamos a full con el Mundial en Twitter. A Maximeo Guerra, a Elena Casano, a Paloma Herrera, a todos los bailarines y bailarines en su día tan especial, así que le mandamos a ellos un gran saludo en este programa que por suerte es el de la República de Argentina. Así que bueno, había estudiado recién... Bien decías Nico recién que esta semana se envía con el objetivo de llegar a esos más de 13.000 kilómetros que unen Buenos Aires con Tokio. Pero esta semana comenzamos con la Copa Paralímpica 2020, el primer Mundial de Deportes Adaptados. ¿Cuál es el mejor deporte adaptado para toda la gente que participa de Paradeportes? Ahí incluimos todos los deportes que estaban, que van a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Grupes adaptados, que no son paralímpicos adaptados, paralímpicos son solamente aquellos deportes que están en un juego paralímpico. Así que sumamos a los deportes paralímpicos más un grupo de deportes adaptados para llegar a los 32 y hacer las dos llaves de 16. Así que ya tenemos cuarto de final, ya está conectado también nuestro primer invitado. Pero tenemos ya cuarto de final, ¿no? Sí, sí, es una encuesta que lanzamos el lunes, Maxi, que reúne, como bien decías, a todos los deportes del programa paralímpico. Más algunos adaptados que hemos sumado para llegar al total de 32. La votación comenzó el lunes y el martes con 16 de final. Ayer a la noche, o sea, martes, teníamos los primeros 16 clasificados. Este y medio nos lanzamos los octavos y ya para el jueves vamos a lanzar los cuantos. Después de la noche, si te parece, ampliamos un poco esta información, pero tiene que ver con una iniciativa que lanzamos en redes sociales, sobre todo en Twitter. Perfecto. Te pregunto, ¿el básquet? ¿Pasó la ronda? El básquet ya está en los cuartos de final y déjame decirte que es uno de los candidatos porque sus dos enfrentamientos, sus dos cruces, lo ganó con mucha ventaja. Así que creo que se perfila como un posible semifinalista. ¿Quién más está, Nico? Aparte del básquet. Vamos a repasar. Sí, por favor. Mientras repartimos a Maxi con la comunicación. A ver, vamos a repasar lo que tiene que ver con los cuartos de final. Si querés repasamos todos los cruces hasta llegar a los cuartos. Dale. Bueno, los 32 clasificados, no vamos a hablar por una cuestión de tiempos, pero sí tenemos que repasar los que se clasificaron a los octavos. Yudo le ganó a Paratalkondo para ciclismo de ruta, ganó el duelo de ciclismo sobre ciclismo de pista, de veródromo. Son dos de los cruces que ya tenemos confirmados. A ver, tenemos también Tiro con Arco que superó a Pesas en la primera ronda. También algo de sorpresa en la primera ronda. Sí, estamos Maxi. Bien, te interrumpo un segundo porque te quería preguntar, te había preguntado recién ahí, recuperé un poquito el audio, si estaba el básquet. Me dijiste que sí, que ya está clasificado en cuartos de final y va a competir con Paraciclismo de Ruta y que ganó fácil su zona de grupo y después octavo de final. Estamos en contacto con Mauro Varela. Mauro Varela es el entrenador de la selección argentina de básquet adaptado. Bueno, vamos a hablar con él, así que este dato nos da pie para continuar, Mauro, y vamos a charlar de un par de novedades muy interesantes junto con Mauro Varela. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien porque yo los escucho un poco entrecortados. Sí, a Maxi está teniendo algunos problemas en línea. ¿A mí me escuchas bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está volviendo Maxi, que está teniendo problemas con la comunicación justo hoy, que es el día de la danza. Maxi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Estoy bailando acá un poquito. Así que aquí estamos. Bueno, con Mauro Varela. Con Mauro, cualcosita me escriben al chat. Estamos aquí con Mauro Varela, el entrenador de la selección argentina de básquet adaptado. Selección argentina masculina de básquet adaptado. Y bueno, Mauro, ¿cómo estás? Estás en la provincia de Santa Fe. Bueno, tenemos varias cosas para charlar con vos. Una es, arranca un ciclo de conferencias, donde para deportes también está involucrado. Bueno, te agradecemos a vos y a la federación por la invitación. Bueno, y queremos hablar un poquito de cómo siguen los entrenamientos. Hay muchos deportistas argentinos en Europa. Y bueno, contanos, ¿qué va a pasar el jueves 7 de mayo, Mauro? Bueno, el jueves 7 de mayo damos inicio al segundo proyecto que estuvimos desarrollando desde esta nueva modalidad de trabajo que tenemos, producto de, bueno, de lo que estamos pasando en nuestro país. El 7 de mayo vamos a trabajar, vamos a dar la apertura a un ciclo que lo denominamos de conferencias o entrevistas. que, bueno, gracias al apoyo de la Fundación Paradeportes, de Portopedia Ulandis y de la Federación, podemos llevarlo adelante. Este ciclo forma parte, bueno, como bien te decía, de este proyecto y conta que un entrenador o un integrante del cuerpo técnico una vez por semana va a desarrollar este formato con un invitado que él quiera tener. Bueno, primero, se designan los temas a trabajar en el formato de conferencia o entrevista. El tema a desarrollar puede ser del ámbito de la IWF, del básquetbol sobre silla rueda, y el invitado puede ser que tenga afinidad o no. Bueno, en el caso de que no, el objetivo fundamental es poder ir haciendo contrastes o marcar algunas diferencias o similitudes en las formas de trabajar. Por ejemplo, desde invitados que puedan trabajar la técnica individual, cómo se trabaja en el básquet FIBA desde el inicio, cómo se trabaja en las escuelitas de básquet sobre silla rueda, desde cómo es la iniciación en este deporte. Bueno, va a haber diferentes bloques, uno por semana, que se va a pautar, se va a alargar la información en el desarrollo de esta semana, cuál va a ser el cronograma general de todas las entrevistas, y después, semana por semana, se va a ir anunciando el entrevistado o con la conferencia. Lo importante también es que todo esto está pensado porque está dirigido a jugadores, entrenadores y dirigentes del club de básquetbol sobre silla rueda. Y vamos a salir por una plataforma, y bueno, ahí en el desarrollo van a ver cómo es el formato de inscripciones para que puedan acceder gratuitamente a la conferencia. Con la anuencia de que cuando se esté desarrollando esta conferencia en vivo, también va a salir en vivo a través de un canal de YouTube. Y una vez que esto suceda, a las 24 horas se va a colgar la conferencia, o cada conferencia se va a ir colgando para que, bueno, aquel que no la pudo ver en vivo pueda verla en cualquier momento de la semana cuando tenga un tiempo libre. Muy interesante. Estamos hablando con Mauro Varela, el entrenador de la selección argentina del básquet adaptado de la selección masculina, presentando este ciclo de conferencias e entrevistas que va a arrancar el próximo jueves 7 de mayo con la presencia de entrenadores, invitados especiales, y como bien decías, dirigido a un amplio público, ¿no? A jugadores, a entrenadores, a preparadores físicos, al público en general. Y que se va a desarrollar una vez por semana, también con inscripción gratuita, con el apoyo de Ortopedia Aulandis, y también, por supuesto, de Paradeportes y la Fundación Paradeportes. Toda esta información también va a estar publicada en nuestro sitio web y en las redes sociales, para que toda la gente que ahora nos está escuchando también sepa y se pueda anotar. ¿Va a ser por Zoom, verdad? ¿O alguna de esas aplicaciones? Sí, va a ser por Zoom. Se van a tener que inscribir a través de una cuenta de correo electrónico para que se le pueda enviar el ID con la contraseña. Esto es para evitar todas las cuestiones que están sucediendo con esta plataforma. Cuando se hacen abiertas, pueden suceder cosas raras. Entonces, de esta manera, al que está interesado, le llega un correo electrónico con el ID y la contraseña y el horario, entonces accede a través de su computadora, desde su celular, sin ningún tipo de inconveniente. Va a haber una persona que va a ser el moderador, que va a estar, digamos, moderando esa conferencia o esa entrevista. Y también destacar que todo el público que esté presente, si bien va a tener los micrófonos silenciados para no entorpecer con ruido de ambiente las entrevistas o las conferencias, pueden hacerle preguntas a los entrevistados por el chat y ese moderador va a tomar esas preguntas para, bueno, para poder replicarla y quienes estén ahí presentes y a quien va dirigida, bueno, que pueda responder. El objetivo de esto es poder también, no solamente volcarlo a los jugadores, dirigentes y entrenadores, sino también es sumar desde la experiencia de cada uno de nosotros, sumar en el ámbito del básquetbol sobre silla de ruedas para que esto continúe en evolución. Joaquín Finat, Mauro, te va a hacer una pregunta. Sí, Mauro, ¿ya tiene un escadel los temas que se van a tratar? ¿Qué temas vas a tratar vos personalmente? Así nos vas a adelantar un poco cómo va la cuestión. Sí, sí, ya los temas ya están trabajados. Yo voy a trabajar con un invitado, con un colega, con un entrenador colega. Mi eje va a ser lo que es el alto rendimiento y desde ahí nos vamos a desprender cómo es la planificación en las etapas de pre-competencia, lo que comúnmente se conocen como concentraciones, cuáles son los objetivos, cómo se trabajan, a dónde apuntamos cada uno, con los diferentes grupos, bueno, y todos los detalles que vamos a dar ahí. Y el segundo eje de trabajo ya es trabajar cómo es la competencia, desde el día que uno arriba al lugar, que tiene que competir en siete días, que no hay día de descanso, bueno, es cómo se desarrolla toda una competencia, cómo es la planificación previo a la competencia para llegar al lugar y tener más o menos todo ordenado. Y después son pautas de que uno va a ir socializando, cómo son las planificaciones del pre-partido, del partido, y cómo se trabajan los post-partidos. Y fundamentalmente, cuando no tenés tiempo, cuando terminás de jugar a las seis de la tarde y al otro día a las diez de la mañana ya tenés el próximo partido, bueno, cuáles son los mecanismos que se empiezan a ensamblar ahí para tener todo ordenado, fundamentalmente para que el jugador pueda descansar, el entrenador trabajar y darle la información puntual. Después hay otros temas, como por ejemplo, hay un trabajo, un proyecto de investigación muy importante que está llevando adelante Amado Pérez, que tiene que ver con lo que es la propulsión del jugador de básquetbol sobre silla de ruedas, que lo va a trabajar junto a un preparador físico con todo lo que es la biomecánica del movimiento. Es un trabajo que es una aproximación. Después de ahí requerirá también todo un trabajo de estudio. Hay otro entrenador que va a trabajar con un entrenador de Liga Nacional muy reconocido, que va a ver un poco la mirada del camino hacia el alto rendimiento, tanto del jugador de básquetbol sobre silla de ruedas como el jugador de Liga Nacional. Se va a trabajar también desde la psicología, cuáles son las fortalezas mentales. Se va a hacer un estudio comparativo entre un jugador FIBA y entre un jugador IWF, quizás sea todo igual o no, ya lo vamos a ver. Y también se va a trabajar cómo es el ámbito desde la iniciación deportiva. Aquellos chicos que llegan a una escuela de básquet sobre silla de ruedas y aquellos chicos que, sin discapacidad, llegan por primera vez a un club a los 6, 8, 9 años. ¿Cómo es el camino? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se trabaja? Vamos a tratar de mostrar si en algunos aspectos coinciden con la forma de trabajo o no, o qué es lo que se cambia, o qué es lo que se adapta en función del básquetbol sobre silla de ruedas. Esos son los ejes disparadores. También teníamos pensado después una especie de sondeo a través de las redes sociales para ver qué otro tema también se podía seguir desarrollando y también qué otras personas continuar invitando para continuar con este ciclo de conferencias y entrevistas. ¿Joaquín? Sí, Mauro. ¿Va a haber alguna figura, algún entrenador internacional o solamente va a ser apuntado a nivel regional? No, 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 no. Sí, yo no quiero dar el nombre porque estamos cerrando todo eso, pero sí, va a haber figura. En principio va a haber figura. Un colega mío que no es de Argentina, que dirige una selección importante, que estamos cerrando todo este tema. Pero sí, 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 sí. También va a haber figuras de la Liga Nacional de Básquetbol también, ¿no? Y figuras regionales. Mira qué bien. Sí, sí. Digamos que no se limita solamente al plano nacional, sino que abarca el internacional. Eso es importante. Sí, 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 sí. Sí, esto es en un principio y después seguiremos trabajando también con otros invitados que también tienen que ver con el ámbito regional, con el ámbito provincial, con el ámbito nacional. De hecho, esto es como punto de partida. Ya hay muchos de ellos que están trabajando, que van a trabajar en esta entrevista. Y después, bueno, cuando esto se cierre, que son las primeras seis conferencias, continuaremos con más entrenadores o con más preparadores físicos, también de nuestro país y también desde afuera. La idea es sumar y compartir experiencia y que esto sea volcado a dirigentes, entrenadores y jugadores de nuestro movimiento. Marco, te consultamos, bueno, un poquito, contestás el tema de cómo es un entrenamiento hoy. Más o menos todos entrenan de la misma manera, obviamente. Tal vez por Skype o por Zoom los vas guiando. Pero bueno, ¿cómo viene un poquito la agenda? Este 2020 prácticamente perdido. El equipo, lamentablemente, no se clasificó para los Juegos de Tokio. Así que si hay juegos el año que viene, no tendrá competencia. Pero hay una planificación un poquito más todavía a largo plazo. El 2022, ¿qué tienen en mente? Bueno, este año, la semana pasada, ya la Federación Internacional ya nos comunicó que no va a regir ningún tipo de competencia durante el periodo 2020. Y en el 2021, lo único que certificó la Federación Internacional es Tokio en agosto y en noviembre el Mundial U23, que es en Chivas, que es en Asia. Lo que no está todavía ratificado, pero que está a consideración para el año 2021, es el sudamericano, que es clasificatorio a la Copa América para el 2022, y el premundial U23, que es clasificatorio para el Mundial del 2021, del mes de noviembre. Eso estaría, digamos, todavía a tratar para lo que es el 2021, ¿sí? Porque hay que ver también cómo esta pandemia, qué secuelas económicas deja a cada país, y los países si se encuentran en posición de poder organizar estos tipos de eventos que están faltando. Ya hay dos confirmados. Y a raíz de esto, estos eventos que se llegan a hacer, se proyectan para el año 2022, que sería la Copa América, y en el mismo año, por primera vez, se va a hacer el Mundial, que esa Copa América siempre lleva a los Mundiales, pero siempre con un año de por medio. Ahora, en el mismo año, se va a hacer la Copa América y se va a tener que hacer el Mundial en el 2022, que es en Dubái. Así que es una agenda muy compleja, muy compactada. La agenda falta mucho, pero va a estar compactada. También decías, es cierto, ¿no? O sea, cómo van a quedar cada uno de los países y los recursos que van a tener para organizar determinados torneos. Claro, y esto es a nivel IWF. Sí, esto es a nivel IWF. Lo que teníamos que ver para el año que viene, 2021, pero que es a nivel IPC, es el Parapanamericano Juvenil Sub-21, que eso también se hace cada cuatro años, y eso no va a aparecer en la agenda o en el comunicado de la Aceleración Internacional, sino que tiene que aparecer por el lado del IPC, que todavía eso, bueno, es lógico, que se está pensando y transitando otras necesidades, todavía no ha sido comunicado. Estamos hablando con Mauro Varela, el entrenador de la Selección Argentina Masculina de Básquet Adaptado, contándonos sobre este ciclo de conferencias y entrevistas que va a comenzar el próximo jueves 7 de mayo a través de manera online. La gente se va a poder inscribir de manera gratuita. Se hará a través de la plataforma Zoom, que ha explotado, obviamente, en esta época de pandemia. Para Deportes, la Fundación Para Deportes acompaña en esta iniciativa y también desde nuestro sitio web, las redes sociales y el programa de radio, ya a partir de los próximos días daremos toda la información de cómo se tienen que inscribir cada uno de ustedes que quiera participar con los máximos referentes del básquetbol adaptado de la Argentina y también del mundo, con los mejores entrenadores, los mejores deportistas, bueno, todos en cada uno de sus lugares, sí, donde estén. Hay muchos en Europa, muchos pobres en Europa, aquí en Argentina, en todo el territorio. Es un deporte muy federal. Van a estar participando. Así que, Mauro, para nosotros es un placer. Gracias por invitarnos a ser parte de este proyecto, de trabajarlo con ustedes, con la Federación, también con Aulandis. Así que la verdad que nos pone muy contentos. Y bueno, ahí estamos. ¿Votaste ya por cuál es el mejor deporte adaptado? Porque, como dijimos al principio... Yo estaba, justo antes de que me llamen, estaba curioseando en la página y estaba leyendo bien sobre el Mundial que estaban jugando. Justo, justito ahí fue. ¿Ah, si no votaste? No alcanzé a votar todavía. ¿Todavía no votaste, Mauro? ¿Cómo? Si todavía no votaste. No, 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 todavía no voté. Todavía no voté. Está dando de changuy. Ya está en cuarto de final con paraciclismo de ruta. Sí, sí, sí. El Pampa Ferrari. Por eso, justo estaba leyendo la información. Tal cual. Justo estaba leyendo la información y me llamaron. Así que ahora voy a continuar leyendo la bien para votar. Está muy bien. Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes Radio. Queríamos que nos cuentes bien sobre este ciclo de conferencias. Volveremos a tocar el tema. Seguramente pondremos al aire a algunos de los participantes en las próximas semanas. Destacar esto que, más allá de que la persona que no lo pueda ver en vivo va a quedar, digamos, colgado en el canal de YouTube para que a las 24 horas pueda acceder y verlo tantas veces quiera. Que buscamos todas las alternativas. Entendemos que estamos sobrepasados con esta virtualidad, con trabajos. Y por ahí no nos dan los tiempos. Hay un montón de ofertas, digamos, también online sobre diferentes cursos, charlas, etcétera. Bueno, buscamos que si no podés estar, que la puedas ver al otro día sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Mauro, muchas gracias una vez más por acompañarnos esta noche aquí en Paradeportes Radio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar siempre presente. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Pasó Mauro Varela, el entrenador de la Selección Argentina masculina de básquet adaptado y en nombre también un saludo a todos los deportistas y a todos los jugadores de básquet y jugadoras de básquet de la Selección Argentina. También a Carlos Cardarelli, que es el entrenador de la Selección Femenina y a todas las chicas que participan. Así que, a todo el mundo del básquet, a los proyectinos, les mandamos un fuerte paso. Muy contentos de estar participando de este ciclo de conferencias. Vamos al primer sorte de Paradeportes Radio. porque se viene el hecho de alguien sin plástica para el corte en la Selección Argentina y se gana esos pasajes que se vuelve a la Argentina que no piensa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar 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 Con GoGol los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa siempre junto a la familia El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales A esta situación le ganamos entre todos Yo reprogramo ¿Y vos? Hora de escuchar Una nueva voz Aquí estamos una vez más en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino ya en nuestro segundo bloque a minutos de hacer el sorteo de Nueva Chevalier así que estamos aquí con todo el equipo A ver Nico te interrumpí antes hablando del mundial de deporte adaptado ¿Cómo están los octavos de final? Los cuartos de final A ver vamos de nuevo con los cuartos de final y donde la gente puede votar Bien ya están definidos los deportes que se ingresaron a cuartos de final son cuatro cruces por supuesto que se van a lanzar este jueves a la mañana y van a durar todo el jueves así que tienen todo el día para votar y elegir a sus favoritos Los cuatro cruces son fútbol 5 para cielos frente a volei sentado que está siendo un gran mundial para ciclismo de ruta junto a más que el Solicilla de Ruedas uno de los grandes candidatos como habíamos dicho tenis Solicilla de Ruedas contra natación paralímpica en el que creemos que va a ser el cruce más importante de estos cuartos y tenis de mesa adaptado contra atletismo paralímpico que también viene muy bien a todos deportes El método de votación como ya explicamos a través de las redes sociales es por Twitter una de las plataformas más cómodas para hacer encuestas lo que hacemos es un hilo con en este caso los cuartos de final y va a haber un cruce abajo del otro pueden elegir a su favorito tener dos opciones y obviamente que el que tenga más gustos va a pasar a semifinales este viernes anunciamos entonces o el jueves a la noche los cuartos sean finalitas hasta llegar a la final y elegir al mejor deporte adaptado o al favorito entre nuestro público perfecto fantástico primer mundial de deporte adaptado y la pregunta es ¿cuál es el mejor deporte adaptado? participan todos los deportes paralímpicos que van a estar compitiendo en Tokio 2021 y un grupo más de deportes adaptados para completar esos 32 deportes tan importantes hablamos de toda la semana 2021 o 2024 escucharon la noticia hoy que se pasa para el 2024 y todo un rumor no manejamos con rumores que podría pasarse para el 2024 y bueno ahí toda una movida grande ¿no? con París y Los Ángeles ya están las dos ciudades sedes la verdad que cancelar un juego olímpico y paralímpico sería catastrófico pero bueno 21 a 39 ya estamos entrando en la segunda parte de Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino en nuestra quinta temporada aquí en Ecomedios AM1220 y la semana pasada lanzamos junto a los amigos de Chevalier de Nueva Chevalier un sorteo la verdad que genera mucha expectativa y mucho más en esta época de cuarentena donde ni siquiera podemos salir de nuestras casas junto con Mauro Lagusta gerente de marketing de Chevalier y también con todo y con todo su equipo hicimos lanzamos a través del Instagram y de las redes sociales de Nueva Chevalier y también de Paradeportes el sorteo una competencia que ahora en minutos vamos a dar a conocer el ganador y la pregunta era ¿a qué lugar de la Argentina quiere decir cuando termine la cuarentena? bueno cada uno de los participantes le dieron me gusta al posteo en Paradeportes también en Nueva Chevalier y ahí y decenas de personas empezaron empezaron a competir estamos en línea con Mauro Lagusta gerente de marketing de Chevalier a quien bueno primero le agradecemos por acompañar junto a la empresa a Paradeportes así que bueno Mauro ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido por primera vez aquí a Paradeportes Radio hola buenas noches ¿cómo están? en primer lugar les agradezco el espacio y nosotros muy contentos de poder estar acompañándolos bueno muchas gracias Mauro también un saludo a Giancarlo Luga también de tu equipo de marketing con quien hemos trabajado durante esta semana así que bueno ahora en minutos nuestro compañero Daniel Schneiderman que está allí en su casa ya con la aplicación lista va a poner comenzar y nos va a dar el ganador de este sorteo así que vamos a hacerlo en vivo online vamos a saber quién va a ganar pero antes te quería consultar dos cositas vinculadas a Chevalier y al deporte porque en el último tiempo hemos visto la marca la presencia de la marca en distintos eventos deportivos ¿cómo es el vínculo de Chevalier con el deporte Mauro y vos como gerente de marketing la estrategia que estás llevando adelante? nosotros año tras año intentamos poder acompañar poder hacer crecer diferentes deportes dentro de una estrategia de poder llegar a más personas nos enfocamos en nichos en nichos de deportes nichos de gente y obviamente por ejemplo un ejemplo es renovamos el vínculo con la Confederación Argentina de Taekwondo el Fútbol argentino el Fuxal siempre estamos intentando primero apoyar al deporte porque sabemos que llega a muchas personas y segundo ahí tenemos gente tenemos una oportunidad para poder llegar a más y que más gente pueda viajar independientemente que el transporte siempre es necesario para los deportes sea para jugar en una localidad algo por ejemplo acá en Buenos Aires o cuando tienen que viajar al interior somos necesarios y nosotros vemos eso y lo que queremos es generar un beneficio a los diferentes clubes a los diferentes deportes pasa más en poder generar la marca y el beneficio a las personas o instituciones que estamos y la verdad que el servicio como bien decís vos a través de los distintos deportes la cantidad los deportistas no solamente viven y trabajan en Buenos Aires sino que están en todo el país o sea la movilidad es un factor clave y que a través de Chevalier puedan también facilitarles ese tema no es menor también lo que hemos visto Mauro una gran actividad en las redes sociales con muchos jóvenes participando lo que vemos siempre o la bandera de Chevalier o sea hay gran interacción entre el público entre los usuarios de la empresa y las redes de Chevalier eso cómo lo van trabajando mira la verdad que hoy más en cuarentena pero nosotros lo venimos trabajando ya hace algunos años un medio de comunicación para poder ya sea promocionar mostrar quiénes somos los que estamos trabajando en la empresa mostrar los mismos deportes o queremos generar algún tipo de vínculo nosotros trabajamos año tras año en las redes sociales y tenemos una excelente un excelente engagement con la gente imagínate que tenemos una red de 130.000 personas activas de Facebook tenemos casi 65.000 personas en Instagram y la verdad que el feedback que tenemos a ver como un servicio siempre tenemos nuestros pros y contras siempre hay que atender también la demanda los reclamos pero al mismo tiempo tenemos una muy linda llegada con la gente con los jóvenes la verdad que tenemos un amplio espectro en nuestras redes estamos hablando con Mauro Lagusta gerente de marketing de Chevalier una empresa hiper conocida bueno que cada vez está más vinculada al mundo del deporte y también empezó a acompañar a Paradeportes te pregunto primera vez que están vinculados con el mundo del deporte paralímpico han hecho alguna atracción o actividad anteriormente no es la primera vez si bien ya queríamos hacer algo desde el año pasado veníamos buscando el momento decidimos que a ver nunca es el momento indicado para poder hacer nuevas cosas por un hecho de miedos internos pero tomamos la decisión y este año se pudo dar la verdad tenemos un montón de proyectos obviamente esta cuarentena nos fue una mala pasada pero estoy seguro que va a ser para ambas partes va a ser increíble primero poder colaborar poder ayudar y después también poder hacer nosotros difusión de los deportes los diferentes deportes diferentes actividades creo que va a poder llegar a muchísima gente y eso va a estar buenísimo bien decís una mala pasada obviamente a la Argentina a una empresa una cuarentena una empresa de transporte por supuesto que es un golpe un golpe durísimo pero en este momento este golpe duro que como empresa debe estar sufriendo como también muchas otras empresas en la Argentina también ustedes ahora están trabajando para poder trasladar algunas personas a distintos puntos del país de acuerdo a disposiciones del gobierno nacional que es lo que están trabajando para poder llevar a más argentinos a sus hogares correcto mira la realidad como bien dijiste una empresa de transporte que no puede circular obviamente está en una situación muy complicada como tampoco también debe pasar a todo el resto de las empresas y pymes del país pero bueno pudimos después de unas cuantas semanas sin tener actividad poder lanzar un programa de repatriación en el cual lo que buscamos es siguiendo obviamente las normativas poder acercar a lo que está necesitando su casa si me permitís cuento un poquito cómo es el procedimiento personalmente tal vez haya mucha gente escuchando que necesite volver es muy simple si tienen que meter a la web de Chevalier nuevachevalier.com o a las redes sociales van a encontrar un link con un formulario lo tienen que llenar es muy simple se le pide datos personales en qué provincia están en este momento en qué localidad y obviamente dónde tienen que ir a pasar la cuarentena una vez es muy importante que llenen un solo formulario con esa información nosotros la procesamos es más arrancamos hace unos cuantos minutos a empezar a procesar ya tuvimos más de 2.500 solicitudes de gente que necesita estar de vuelta en su casa y ya empezamos a trabajar lo lanzamos en el día de ayer con esa información nosotros hacemos las hojas de ruta en los diferentes lugares con eso pedimos autorización al Ministerio de Transporte y a las localidades que tienen que recibir el micro y a las personas y una vez que tenemos el ok es muy importante saber eso tenemos que tener el ok del Ministerio de Transporte y del municipio para que el micro sale si no tenemos la autorización aunque estén las personas el micro no va a salir con esa autorización nosotros llamamos a todos los pasajeros que están destinados para ese viaje y ya vemos los detalles de su viaje como es muy importante y para nosotros la seguridad es fundamental por eso nosotros tenemos un protocolo de desinfección muy profundo un programa de concientización interna para prevenir el COVID ya sea para la gente que está trabajando en los talleres como para los choferes que se están exponiendo en esta situación entonces algo que me gustaría remarcar nosotros intentamos ser una empresa responsable con todo lo que estamos haciendo pero también es importante marcar que el pasajero tiene que ser un viajero responsable tiene que tener el uso de barrijo durante todo el viaje llevar al colegio cuando sale de su casa durante el viaje y posterior tiene que llegar solo y con el tiempo justo o sea todas esas cositas hacen que nosotros nos cuidemos uno con los otros y esto termine lo antes posible bien, bien excelente la explicación es prácticamente a demanda ¿no? porque por lo que puedo entender o sea si hay mucha gente de una localidad ese transporte se empieza a armar todo ese viaje ¿verdad? Exactamente imagínate tenemos entre 2.500 personas ya tenemos una demanda muy fuerte a Córdoba a Mar del Plata a Mendoza imagínate la gente está en Comodoro Río de Abia que tiene Unión de Buenos Aires en Jujuy y también acordémonos de las localidades intermedias porque es un punto a punto imagínate de Buenos Aires a Córdoba tenés muchísimos lugares en el medio que la gente tiene que que tiene que pasar la cuarentena y que vive ahí entonces es un desafío muy grande poder analizar caso por caso y comunicarnos con ellos obvio la semana pasada se abrió y eran aquellas personas que tenían auto y podían movilizarse pero bueno no todos tienen un auto para poder hacerlo o si quieren un auto tal vez lo tienen en su casa pero ahora están en otro lugar así que es muy buena esta posibilidad que ofrece Chevalier para llevar a los argentinos a sus distintos lugares y bueno seguramente algún deportista que todavía quedó medio varado en otro lugar pueda utilizar esta herramienta pueden encontrar entrar a Paradeportes OK que es el Twitter de Paradeportes sino también a nuestros Instagram y redes sociales pero en el Twitter de Paradeportes van a encontrar el link para que puedan ingresar a ese formulario dijiste recién una mala pasada pero hay alguien que va a disfrutar de alguna manera decir bueno gracias a esta cuarentena armaron un sorteo y gracias al sorteo cuando termine esta cuarentena voy a poder ir a algún lugar acompañado así que estamos con Damien Schneiderman Mauro estamos hablando con Mauro Lagusta que es el gerente de marketing de Chevalier con quien hicimos y ahora vamos a ver por finalizado este primer sorteo en conjunto a ver la gente durante una semana entró a Paradeportes también a la Fundación Paradeportes entró a la página a la página de Instagram de Nueva Chevalier le puso me gusta pero especialmente puso el lugar a donde quería viajar Mauro te cuento lo tenemos en el barrio de Villacrespo a Damien Schneiderman era nuestro hombre tecnológico tiene ahí si Gerardo lo puede lo puede enfocar está con la está con la aplicación a ver contanos Damien para hacer esto lo más transparente posible tenemos todos contanos vos Damien a ver la aplicación lista para arrancar así es Maxi hola Mauro ¿cómo estás? a ver si si se ve la página abierta de AppSorteos ¿cómo funciona esta página? cargamos acá el posteo de Instagram de Nueva Chevalier que una de las consignas era poner a qué lugar querías viajar y acá si ven están todos los comentarios 201 comentarios cada uno de ellos estará participando en este momento del sorteo perfecto 201 comentarios mucho más me gusta bueno algunos pusieron me gusta pero no no dijeron a dónde querían ir muchísima gente ha participado esta semana Damien le va a poner comenzar y la aplicación nos va a dar el ganador a ver me necesita el audio a ver cuando tenga el audio y esté ponchado ahí estamos dale comenzar comenzar ahí estamos viendo en vivo a ver lo van a ver antes ustedes que yo Coco Aymar ¿puedo decir? Coco Aymar y el destino Bariloche se nos va uno un hermoso destino para conocer así que ya tenemos pasajeros ¿cómo es la dirección Damien? Coco guión bajo Aymar que puso Bariloche y dos corazones en el comentario bueno fantástico Mauro ya tenemos pasajeros acompañante vaya alguna vez que finalice la cuarentena se vaya a Bariloche gracias a Nueva Chevalier totalmente al viaje al reencuentro con el turismo para que pueda disfrutar conocer y bueno que podamos de vuelta viajar fantástico Mauro bueno de nuevo muchas gracias a vos muchas gracias a Giancarlo Luna también quien trabaja con vos le quiero agradecer a ustedes en primer lugar le quiero agradecer a ustedes en primer lugar por darnos el espacio para hacer el sorteo para poder hacer que pase la gente un momento mejor también por por ayudarnos a difundir y que la gente pueda conocer que puede volver a su casa y también agradecerle a la gente de mi equipo a Giancarlo que estaba trabajando en su casa para que esto salga lo mejor posible así que nosotros te agradecemos a vos Mauro por el tiempo que siempre nos dedicás a la empresa bueno por ahora por sumarse a acompañar a Paradeportes y bueno que podamos generar este feedback esta ida y vuelta y que todos también nos podamos potenciar y bueno por supuesto hacer feliz en este caso a Coco que cuando termine la cuarentena se va a ir a Bariloche con oa Chevalier excelente Mauro muchísimas gracias a ustedes a ustedes por su tiempo y muchas gracias que sean muy bien cuídense pasó para Deportes Radio Mauro la gusta gerente de marketing de Chevalier hicimos el sorteo en vivo tal cual habíamos anunciado así que Coco Aymar como es también Coco a ver de nuevo Aymar A Y M A R D se va a Bariloche Coco así que nos estaremos poniendo en contacto con él lo antes posible ahora lo anunciaremos también en las redes sociales de Paradeportes también en las redes sociales de Nueva Chevalier así que ya tenemos un ganador a través de la aplicación muy bueno el sistema absolutamente transparente así que nos pone muy contentos que Coco se vaya para Bariloche nos quedan unos 5 minutos de Paradeportes Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive para Olímpico Argentino bueno un saludo grande a Carlos Lugano que siempre por supuesto nos acompaña también a la gente de GoGol a Mariano Morazzani que siempre por supuesto nos acompaña GoGol también que forma parte de nuestro equipo de fútbol Fundación para Deportes GoGol a la gente de En Casa de Facundo Facundo y Felicitas Adaro así que un gran abrazo a todos ellos hoy hablamos del Mundial de Deportes Adaptados le pedimos a la gente que siga participando votando al mejor deporte vamos a ver el fin de semana quién va a ganar va a estar muy peleado los ocho deportes que están en cuartos de final eran candidatos hasta ahora no hubo ningún batacazo batacazo no sé qué opinan ustedes Nico y creo que que esté bole y sentado en cuartos de final me parece una sorpresa teniendo en cuenta que bueno había grandes deportes con mucha historia en el programa paralímpico pero esto sí obviamente son los clásicos coincido con Nicolás bole y sentado es la revelación del campeonato bole y sentado tiene una movida una movida muy grande así que mucha gente de todo el país le ganó a bocha Max la verdad que una una la zona de la muerte ¿no? una primera fase complicada para mí perdón para mí bole y sentado no fue sorpresa porque tiene mucho apoyo en redes tiene mucho apoyo del bole y convencional de deporte de bole y convencional que siempre difunden todo entonces desde ese lado lo veía como un candidato un equipo fuerte bien bien así que el equipo de PESA está muy afligido porque ninguno tiene Twitter entonces me preguntaban ¿puedo votar por Facebook? y le digo no ármense un Twitter así que perdieron muchos votos ahí los de Power Lifetime bueno ya armaremos también en las redes en el Instagram hay mucha actividad en el Instagram de Paradeportes tenemos ya muy prontito entrarán a jugar las trivias a ver cuántos conocen a nuestros deportistas adaptados y paralímpicos ahí está también con su gatito otra cosa el 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 viernes sí hemos anunciado ya hace un tiempito Paradeportes la Fundación Paradeportes está participando del Premio Latinoamérica Verde este viernes primero de mayo así desde Guayaquil en Ecuador van a dar a conocer los 500 los 500 proyectos sociales mejor postulantes de los más de 3.000 proyectos que se han presentado y más también movimientos sociales y ambientales y ojalá Paradeportes la Fundación Paradeportes con el proyecto de su equipo de fútbol 5 para ciegos con Diego Serega el entrenador a la cabeza esperemos que salga ojalá tengamos la buena noticia de que Paradeportes Fundación Paradeportes va a estar entre los 500 ganadores del Premio Latinoamérica Verde y bueno después en agosto van las finales en Guayaquil veremos qué ocurre quiero mandar un saludo muy grande a Claudio Monzón que es jugador del equipo de fútbol 5 para ciegos nuestro goleador así que le quiero mandar un fuerte abrazo muy especial a él y a su mujer y a toda su familia que por supuesto saldrá adelante de esta situación le mandamos un fuerte abrazo a Claudito jugador de Fundación Paradeportes Cañuela siempre presente desde el primer minuto siempre presente así que le mandamos un fuerte abrazo a Claudio qué más a ver que Gerardo Subirana empiece a enojarse con nosotros porque tiene otro programa así que tenemos el desafío Paradeportes también sí seguimos publicando videos de los atletas y bueno anunciamos que este jueves son los cuartos de final del mundial bien y también Alejandro Maldonado que siempre nos mandó un video bajo la lluvia lo estaremos publicando muy prontito la verdad en estos días de lluvia que nominan a otros la verdad que dedicarle bueno tiempo y las ganas de sumarse la verdad que nos pone muy contentos sentir el acompañamiento de cada uno de los deportistas ¿qué más tenemos? a ver desafío Paradeportes el mundial las trivias bueno se vienen muchas más notas también en nuestras redes sociales el sorteo así que muy prontito haremos qué más temas tienen a ver Cuaco tirá lo último la del estribo como diría nuestro amigo Eduardo mañana para los que les interese hay una charla vía Zoom que ofrece la licenciada en educación física Lorena Latterza sobre los desafíos en el abordaje de las clases de educación física a las personas con autismo así que después vamos a pasar el link para que la gente quiera participar y escuchar suena interesante perfecto bueno saludo a Nico Carrizo bueno ahí estamos hasta el próximo con todas las redes Paradeportes también a Damiana Schneiderman Damiana ahí estuvo con el Susano haciendo el sorteo la verdad la rompió hizo toda la movida con las redes sociales no sabe lo que es un Susano es muy joven no no sí sí un saludo especial para todos los que practican danza muy bien también hay mucha danza adaptada danza en personas en silla de error así que bueno también a ellos por supuesto les mandamos un fuerte abrazo porque es una una actividad sumamente interesante bueno así vamos cerrando ya a las 22 14 segundos vamos despidiendo a la gente que nos siga a través de las redes sociales de Paradeportes todos los días el Twitter el Instagram el Facebook por supuesto el sitio web y el Perks bueno ya vamos a arrancar también con más entrevistas a través del Instagram Live y por supuesto la semana que viene a las 21 aquí estaremos con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo con Damián Schneiderman mi nombre es Maxi Nobili y los estaremos acompañando durante una hora con muchas entrevistas con mucha información del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino en esto es un abrazo muchísimas gracias a todos y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí en Ecomedios AM1220 en esto que es Paradeportes Radio Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos y el próximo miércoles y el próximo miércoles y el próximo miércoles